Esta casa para hindi hiperma Esta casa para hindi hiperma Cada vez se habita y reparar y despedir De repente ella tumba en el camino que indeleta y escurir Macio o habito mas que un grande cuerpo del cao va a morir Pandemia hindi debe comer El pregunta quien se ya hace Pandemia hindi debe comer El pregunta cuando tu ahi sale para no hay mas ya muerte Esta casa para hindi hiperma Esta casa para hindi hiperma El familia de esto debe cuidar Nada siempre esta camino en la camino hindi patandala Ay, ya va tu riqueza Apetao el familia bueno pa esta una casa No creen a mal noticias y maga Y mustería posa posa tu talé Pandemia hindi debe comer El pregunta quien se ya hace Pandemia hindi debe comer El pregunta cuando tu ahi sale para no hay mas ya muerte Esta casa para hindi hiperma Esta casa para hindi hiperma El familia de esto debe cuidar Esta casa para hindi hiperma Pa' quitarle cita aire para Todo el día, todo el hora El familia cuida Pa' nada sufrimiento Aquí nadie hace un mundo No mas mal sentimiento Con el gobierno Pandemia hindi debe comer El pregunta quien se ya hace Pandemia hindi debe comer El pregunta cuando tu ahi sale para no hay mas ya muerte Tod Zeitad Esta casa para hindi hiperma Esta casa para hindi hiperma El familia de esto debe cuidar Enda Gracias por ver el video.